que tal amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m pues ahora les traigo un review un poquito más más a fondo de lo que son estas máquinas que me han pedido por ahí bueno que me han dejado unas preguntitas y pues en este vídeo les voy a contestar lo poquito que sé se los voy a comentar acerca de estas dos máquinas que pues son ahorita muy populares por ahí con todos los que quieren este tipo de percusión para sus proyectos para sus grupos para sus agrupaciones así es que pues en este vídeo les voy a decir algunas dudas que por ahí me han dado me han preguntado y por supuesto mi opinión acerca de estas dos máquinas ya que las tenemos aquí ahora sí que personalmente porque haya prestado esta máquina la spdcx apenas fui a recoger este domingo se la ha prestado el buen alex que por ahí hace muchos vídeos por ahí síganlo alex este que hace muchos covers de vídeos y por supuesto tengo aquí la este la lo que es la spdcx pro las diferencias de estas dos máquinas en este vídeo se los voy a decir así es que quédense no se vayan así es amigos pues estas son las dos máquinas la spdcx pro y la spdcx pues no más sx ya las tenemos aquí juntitas este vamos a platicar un poquito sobre esto pero antes los invito que se suscriban a mi canal le den like a este vídeo y lo compartan con sus camaradas este no olviden de este de comentar este no olviden de darle like a este vídeo porque es lo que nos ayuda que el algoritmo suba y nos recomiende más que una de las otras plataformas para seguir sacando más vídeos para todos ustedes bueno muchos me preguntan que si los sonidos la memoria o digamos la programación que ya está lista en esta máquina de la spdcx esta versión pasada le queda a la spdcx pro a esta que está por acá pues básicamente pues no no le quedan los sonidos tuve que reprogramar toda la máquina de nuevo pero la reprogramé un poquito diferente por supuesto también están disponibles para descargar los samples ya listos para descargar en la spdcx pro en mi enlace de descarga lo voy a dejar aquí abajito para que lo vayan y lo chequen y también están listos para la spdcx pro también tengo un enlace de descarga para que lo vayan y lo chequen abajito de este vídeo pues voy a dejar el enlace de descarga para que lo hagan y vayan a descargarlos ok como les digo la programación de aquí de la spdcx en la memoria o que ya está lista para instalar no le queda a esta spdcx pro pero ya tengo pues disponible lo que les dije para que la descarguen entonces lo que hicimos básicamente pues fue programar los sonidos que teníamos acá en la en la spdcx y los programamos acá y como les digo otros sonidos este nuevos que por ahí puse varios efectos diferentes para los que quieran también este descargador este ahora las diferencias me preguntan también de las máquinas como pueden ver aquí usualmente muchos teníamos la los quejábamos porque si como ven hay unos golpes que no los agarra en estos sonidos porque muchos de ustedes me han preguntado que porque no los agarra igual que aquí la sensibilidad pues no es igual a estos tres pads que están aquí arriba en cambio en esta está más sensible pueden notar que aquí los pads de esta spdcx son mucho más este duraderos más más gruesos este como que aguanta más carrilla la spdcx que esta spdcx pro que la noto que está un poquito más cuestión más frágil diría yo este pero tiene la sensibilidad un poquito más este pues más sensible vaya la respondan si no a que esto pues no más le pegas así y no los nos agarra aunque le ponga la sensibilidad pues que sea lo más de repente nos agarra y aquí sí es la diferencia de estas dos máquinas que esta está más sensible y puedes este redoblar incluso más más despacito para que se oiga porque básicamente en los tomes de la spdcx pues puede hacer lo mismo pero los pads como pueden ver están más este duraderos más gruesos con más resistentes a los golpes y acá de este lado están los pads un poquito más como más delgaditos me hace como un poquito más frágil está esta máquina ahora el sonido de esta máquina del spdcx pro se me hace mucho más digital que esta máquina esto es todavía un poquito más más análogo el sonido un poquito más digamos como diré más crudo más poquito más potente más pesadito el sonido acá también está bueno el sonido sea salen bien todo me gusta mucho cómo está el sonido que sale de aquí pero siento que es un poquito más digital el sonido en esta máquina te responde muy bien responde muy bien a los samples este tiene buen volumen también o sea un sonido muy digital muy muy bueno me gusta también pero siento que acá está un poquito más pesadito el sonido entonces tal vez es mi oído lo mejor no sé ando equivocado pero así es como lo siento yo ahora de aquí pues como pueden ver de este lado las pantallitas de la ss spdcx pues un poquito más pequeñita aquí solamente puedes alcanzar a hacer algunas ediciones regulares en lo básico en cambio acá de este lado puedes editar muchas cosas aquí en esta pantallita puede hacer mucho más ediciones versus la ss spdcx te da más oportunidad de hacer más programaciones te da la oportunidad de hacer este incluso cambiar el pitch de los sonidos el cual no lo puedes ver en esta máquina si lo puedes hacer pero le puedes poner un plugin pero si lo haces básicamente lo que va a hacer es que te va a dar el sonido un poquito fuera de calidad digo malo en calidad no va a estar buena calidad la calidad del sonido si lo haces pitch el sonido más delgadito más bajo si lo bajas de digamos de tonalidad va a ser un poquito más mala calidad en cambio aquí ya pues ya viene integrada esa opción de hacer el pitch un poquito más digamos más agudito más grave como lo quieran hacer vamos a intentar tengo que activar si pueden ver y no pierde la calidad pues básicamente es lo que puedes hacer en esta máquina son unas ventajitas que tiene incluso puedes este programar los reverses eh de una manera un poquito más este más adecuada aquí en esta básicamente esta ss spdcx pro ya es una computadora puedes hacer todo ya mismo aquí incluso pues trae su programa también de programación que puedes instalarlo en tu pc o en tu mac al igual que esta también tiene su programación pero eh básicamente lo que puedes hacer solamente en la computadora es armar tus kits abarrastrar los sonidos pero no te da la ventaja de ecualizarlos de darle reverb de de ponerle efecto pues a tus sonidos en cambio en esta puedes conectar puedes conectar a tu computadora y en la computadora la aplicación básicamente te da todo eso de aplicar efectos aplicar ecualización como tú quieras programar tu máquina pues te da esa opción es un poquito más amplia en opciones no y esta pues está un poquito limitada ahora pues lo único que que he visto de esta máquina pues es lo que les comento que eh siento que es un poquito más más de la de batalla esta máquina la ss pdcx que la ss pdcx pro siento que es un poquito más frágil pero eh no le quita su lo que tiene que pues es una máquina muy muy moderna un poquito más actualizada que puede hacer mucho más cosas a la diferencia de esta ss pdcx eh pues pasada no entonces pues es un poquito de lo que quería explicarles más o menos de lo que me han preguntado ahora esta máquina usa samples formato wave y lo que me estaban preguntando que qué tipo de samples puedes poner aquí por ejemplo 16 bits a 24 bits esta máquina utiliza 16 bits esta ss pdcx y la ss pdcx pro lo que tiene que eh puedes instalar samples en formato también wave eh 16 bits y 24 bits o sea que ya tienes más opción de usar otros samples un poquito que si tengan digamos más gordos más llenos pero como les digo siento como que el sonido a veces lo siento más pesadito en esta máquina entonces como les digo a lo mejor es mi oído no se vea pero ustedes pueden este ir un día al guitar center al samash o a una tienda de música donde se encuentren y checar las máquinas ustedes las pueden audicionar ahí y ustedes ya se darán cuenta de como se sienten las máquinas como eh el tacto como se sienten de sus pads y ustedes ya tendrán más o menos una idea pero más o menos aquí les di una idea de lo que son estas máquinas y por supuesto ustedes ya tienen la última palabra comenten aquí abajito de este video a ver que les pareció este video y más adelante voy a sacar otros videitos eh con más tutoriales de esta y de esta máquina que me han pedido y por supuesto con gusto like a esta página sigan en mis redes sociales en eh tiktok síganme como eh frenzo yo en facebook síganme en facebook arreglos de poca m oficial o de frenza al azar en instagram arreglos de poca m y por supuesto aquí suscríbanse síganse suscribiendo amigos eh no me fallen síganse suscribiendo que este básicamente es lo que me ayuda en este canal a crecer y hacer más videos para todos ustedes así es que los enlaces de la descripción de este video para que descarguen todos los sonidos los voy a dejar aquí en los enlaces la descripción de esta máquina y de esta máquina para que los descarguen ya para listos para instalar y por supuesto también otro enlace si los quieren descargar en formato wave para otra máquina que use samples formato wave así es que gracias por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye